Bueno, ahí veis a todos los universitarios que han tenido que salir porque hemos apagado las putas luces. ¿Lo ves? Así hay cientos. Hemos apagado las luces, ya han tenido que salir. ¡Qué fringados! Todos los ordenadores, portátiles apagados. Bueno, ahora están bebiendo, pero vamos, que no están muy felices porque están estudiando tranquilamente. Que no, que están de puta madre, gracias a nosotros. Les hemos salvado de clases. ¡Esto a YouTube! No lo saben, pero nos deben una. ¡A YouTube!